Bienvenidos al canal de Viviendos México, yo soy Hernán Ribeiro, creador aquí del canal. Y en este video voy a hablar un poco más sobre el libro más reciente que he leído, que es este que tengo en manos, Invirtiendo y Entendiendo de Edgar Arenas. Es un libro bastante bueno, me gustó bastante, y voy a hablar aquí de tres puntos, los tres puntos que más me gustaron de este libro. Si en algún momento ustedes se interesan en adquirir este libro, voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción para que ustedes puedan realizar la compra. La verdad, cuando yo empecé, o cuando yo lo compré, la verdad, no tenía muchas expectativas, o decidí no crear expectativas, normalmente me gusta así, entonces puede ser que algún libro yo compré con alguna expectativa, porque alguien me lo recomendó, pero ya había tenido la oportunidad de conocer a Edgar, entonces ya al menos pensaba que el libro podría ser bueno, pero leyendo el libro me gustó bastante porque incluí muchas historias personales también, y eso hace con que el libro pueda ser único. Este libro, como siempre hago, apunto aquí, luego en la primera hoja, cuando empecé a leer y cuando lo terminé, entonces aquí se puede ver, inicio el 16 de noviembre, y el fin el 26 de noviembre, entonces solo 10 días pude terminar de leer el libro, y es una lectura fácil, no siempre estoy leyendo todos los días, los que me siguen en redes sociales pueden ver que siempre estoy compartiendo un buen día con la lectura del día que estoy haciendo, y fue un libro que pude leer aquí en menos de dos semanas. Edgar Arenas es un experto en la parte de fondos de inversión, trabaja con eso desde hace muchos años, y comparte varias y varias historias aquí dentro de este libro. Dividí aquí en tres partes, como tres partes o tres puntos principales que yo quiero comentar aquí durante este video, y empezando aquí con el primer punto, que es el tema de jubilación. Él comenta en varias partes, principalmente más al inicio, sobre el tema de jubilación, aunque también comenta durante todo el libro, pero algunas partes referentes a ese tema de jubilación me gustaría destacar aquí. En la página 7 y luego al inicio, él comenta que además existía una importante razón para que nadie se preocupara por informarse de los beneficios de las inversiones a largo plazo. En el largo plazo, todos tenían una pensión garantizada por un papá llamado gobierno. Comenta durante el libro sobre la diferencia entre el modelo de jubilación antes de la mitad del año 97 y el modelo de jubilación a partir del día 1 de julio del año 1997. Ese es un dato que está en la página 11. El 1 de julio de 1997 fue cuando se realizó el cambio, y aquí en la página 10 también comenta un poco más. Para finales de la década de los 80, el sistema de pensiones en México tenía un único responsable, el IMSS. El esquema de pensiones era más o menos una pirámide, sí, de esas pirámides que acaban quebrando a quien puede poner dinero en ellas. ¿Cómo funcionaba? Siempre los trabajadores en activo costeaban las pensiones de los trabajadores en activos, el esquema era inviable y tarde o temprano todos los involucrados, como el gobierno y trabajadores, acabarían sin un centavo en la bolsa. Esto significa que, si ustedes conocen o tienen un papá, un abuelo, que empezó a cotizar en el seguro social antes del 1 de julio de 1997, y tienen una pensión que es gordita, una pensión atraente, pero tú, que empezaste a cotizar después de la mitad del año 1997, ya no va a tener el mismo beneficio. Y ese es un tema bastante importante porque mucha gente todavía tiene esa idea de que tiene algo garantizado, siendo que las personas más jóvenes no tienen nada garantizado, prácticamente nada garantizado en relación a una pensión del gobierno. Y aquí también en la página 11 comenta un poco más. De acuerdo a una encuesta realizada en 2019, por la Asociación Mexicana de Afores, el 53% de los encuestados consideran que sus hijos se harán cargo de mantenerlos, mientras que el 15% piensa que podrá subsistir con sus ahorros, el 14% respondió que logrará vivir a través de una pensión, y un 3% dijo que el gobierno será el responsable de su subsistencia. En relación a los motivos para el ahorro, solo el 18% dijo que lo destina para su retiro o vejez. O sea, eso quiere decir que en la práctica todavía hay mucha gente que tiene esa idea de antigamente, la idea tal vez de la época de los abuelos, que las personas de la familia van a ayudar a mantener el estilo de vida, siendo que es bastante posible que eso no ocurra. O sea, básicamente las mayores posibilidades que mucha gente aún está considerando es depender del gobierno o depender de familiares, y esas no son buenas ideas. Ya hay certeza que el gobierno no va a ayudarte a mantener el estilo de vida que tienes hoy, y tampoco familiares. Ellos, la verdad, no tienen ninguna responsabilidad contigo. Tú eres el único responsable de construir tu patrimonio, de prosperar financieramente, y de construir tu riqueza, para que cuando llegue un momento, tal vez, cuando ya tengas una edad avanzada, puedas, tal vez, parar de trabajar, y con eso vivir del patrimonio que construiste. En la página 13 menciono también un dato que es bastante interesante, y preocupante, tal vez, para muchas personas. Para cualquier trabajador registrado ante el IMSS después de julio de 1997, el esquema de pensiones actual solo le permitirá vivir con aproximadamente el 30% de su último sueldo de vengado. El dinero que recibes ahora, los ingresos que tienes ahora, ¿ya te alcanza para cubrir todos los gastos, o crees que podría mejorar? Ahora, piensa que, en algunos años más, tal vez en 20, 30, 40 años, vas a vivir con solamente 30% de lo que estás ganando. ¿Qué te parece esa posibilidad? Cuando analizamos estos datos, o consideramos estos datos, realmente no hay otra posibilidad. Tenemos que construir nuestro propio patrimonio, o caso contrario, vamos a pasar por momentos difíciles, justo cuando vamos a tener, en nuestra fase adulta, el menor período productivo, que es cuando ya tengamos una edad más avanzada, y, naturalmente, vamos a producir menos. Punto número 2, ser el ejemplo. A través del ejemplo, podemos influenciar de manera positiva a otras personas. Aquí en la página 92, y también en la 93, comenta una parte importante. Juego en el equipo. Tu equipo se llama familia, y todos juegan para todos. El beneficio colectivo siempre estará por arriba del beneficio individual. Los jugadores con más experiencia tienen que mostrar a los noveles cómo hacer las cosas. Los buenos hábitos financieros empiezan por las cabezas del hogar. Y eso me recuerda a una pregunta que hicieron una plática que yo tuve la oportunidad de proporcionar. La persona no hizo la pregunta directamente a mí, pero hizo a la persona que fue a dar la plática después de mí. Yo me quedé después para ver la plática, y la persona estaba con su hijo y preguntó cómo podría, tal vez, influenciar o cómo podría incentivar a su hijo a que empezara a orar o invertir. La persona proporcionó su respuesta, ¿no?, el ponente. Y yo me quedé pensando sobre la pregunta de esa persona, ¿no? Era un padre que estaba con su hijo. Su hijo debería tener ahí unos 14, 15 años, o sea, todavía estaba bien chavo. Y el padre preguntando, ¿no?, cómo podría hacer para incentivar a su hijo. Pero yo creo que la mejor manera para que ese padre pudiera incentivar a su hijo es que ese padre fuera el ejemplo dentro de su casa en relación a las finanzas. O sea, que ese padre, tal vez, empezara a orar, que ese padre estuviera invertiendo, que fuera un ejemplo financieramente para ese hijo, enseñara los resultados de lo que estaba haciendo para el hijo para que pudiera ser una influencia positiva. O sea, la mejor manera, tal vez, para que pudiera influenciar al hijo es que el padre prospere financieramente y el hijo, a través del ejemplo, a través de los resultados que el padre tiene, pudiera también sentirse motivado a empezar a orar, a invertir. Y lo que el hijo tiene de ventaja en relación a su papá es el tiempo. No posiblemente el papá no empezó a invertir con 18, 20, 25 años, pero el hijo sí puede empezar a invertir desde temprano, 14, 15 años, ya puede, tal vez, ahorrar, invertir el dinero de algún trabajo que ya va haciendo. Y cuando él entiende que en la parte de inversiones, el tiempo es su, tal vez, mejor aliado, entonces, eso puede ser un gran beneficio para el hijo. Punto número 3 habla sobre el analfabetismo financiero. Algunos ejemplos que Edgar menciona durante el libro. En la página 60, por ejemplo, menciona sobre una plática que él tuvo con una posible cliente en ese momento que al final no fue cliente. No sé si regresó a hablar con él en otro momento, pero aquí él menciona Doña Alejandra. Le voy a explicar cuáles son los riesgos implícitos en su inversión. Después que ya estaban platicando, ¿no? Ya estaba como avanzando un poco más en la conversación. Su cara se transformó y la cordialidad de la plática la hizo a un lado. No me malinterprete, pero prefiero que nos sigamos. Nunca aceptaré una inversión con riesgos. En la página 143, otro ejemplo. Te voy a decir la verdad. Hasta hoy, yo no tengo un peso ahorrado porque me puedo morir mañana. Y esos son solo dos ejemplos que Edgar menciona de sus experiencias, pero sabemos que hay más, ¿no? Mitos, pensamientos realmente ignorantes en la parte financiera. Algunas personas son muy necias, ¿no? Las personas tal vez que no quieren que se rehúsan a entender cómo funciona el tema de inversiones, cómo funciona el tema de administrar los riesgos. Y al final, la persona, por querer tanto mitigar riesgos y querer evitar riesgos, esa persona termina entrando en otro tipo de riesgo, que es el riesgo de no invertir, el riesgo de no prepararse financieramente para una edad más avanzada donde naturalmente vamos a producir menos ingresos cuando somos adultos. Otros datos aquí en la página 109. No planean van al día. Los milenios mexicanos no llevan control de sus gastos. Solo el 35% mencionaron que planifican sus ingresos y egresos. En consecuencia, no llevan control sobre hábitos de ahorro. Otra parte aquí también en la página 109. Los milenios mexicanos saben muy poco de finanzas. Cinco de cada cinco estados respondieron correctamente a tres preguntas sobre conceptos básicos de interés compuesto, tasa de interés e inversión. Los milenios mexicanos están en una situación de analfabetismo financiero. Esa frase que siempre están mencionando en las redes sociales y si piensas que la educación es cara prueba la ignorancia porque esas personas que son más chavas son más jóvenes no van a tener los mismos beneficios del seguro social que sus papás o sus abuelos tienen. Y tampoco esas personas ahora tienen tantos hijos como antes como los abuelos que tenían luego más de cuatro cinco o seis hijos y los hijos prácticamente tenían una obligación de mantener a sus papás cuando eran más grandes. Y si ahora un papá que se va quedando más grande con el tiempo y el hijo que va trabajando pero no genera ingresos suficientes ni para él y no se prepara en relación a él mismo y su familia como esa persona va a mantener no solo a él y su familia como también a sus papás. Varios temas interesantes que Edgar que Edgar toca aquí en el libro Invertiendo y Entendiendo yo recomiendo el libro me gustó tiene un lenguaje bastante sencillo Edgar sabe de lo que está hablando ya tiene muchos y muchos años de experiencia en la parte de asesoría de inversión y ha reunido aquí una parte importante del conocimiento que tiene en el libro Invertiendo y Entendiendo así como también la gran mayoría de los libros es muy barato una inversión aquí en México en general de 300 pesos algo cercano a eso vamos a tener acceso a varios libros muy buenos no solo en relación a finanzas como también en relación a desarrollo personal o incluso también libros extranjeros que nos pueden ayudar a tener un buen nivel de conocimiento en finanzas o en otras áreas queda aquí entonces mi recomendación para que ustedes puedan disfrutar de este libro está disponible también en el enlace que estoy dejando aquí en la descripción y es un libro que al final nos hace pensar como un reto para que podamos pensar un poco más allá en relación al tema de jubilación es importante también como Edgar menciona en el libro que ustedes o que nosotros todos como inversionistas invertimos pensando de acuerdo también a nuestros objetivos invertir en algo que conocemos mitigar los riesgos y al final también invertir en algo que nos sentimos cómodos sin invertir en algo solo porque alguien sugerió sea un amigo un asesor de inversión y estar revisando también que lo que estamos haciendo es correcto para que la inversión de una persona pueda cubrir sus necesidades para finalizar le comenta aquí en la página 149 que son tres puntos que se debe tener en mente al momento de invertir que es invertir para imprevistos como por ejemplo una enfermedad o un accidente lo que sería el fondo de emergencia también está invertir para proyectos como la educación un viaje una boda y también está invertir para jubilación son inversiones diferentes son inversiones con plazos diferentes y tener claro lo que queremos es bastante más fácil porque así podemos direccionar nuestros esfuerzos y nuestro dinero de acuerdo a nuestro objetivo por aquí finalizamos el video si les gustó el video pueden contribuir con un like también pueden suscribirse en el canal ya llegamos a los 3.000 suscritos y el próximo reto aquí del canal es llegar a los 5.000 suscritos en las redes sociales ustedes me pueden encontrar como Dividendos México nos vemos en los siguientes videos y un abrazo